Siento algo que te mueve, un ritmo que me hace bailar Como su pareja, todos vamos a costar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite como una Baila, baila esta cumbia, ritmo, ritmo Sin igual, nadie se queda sentado Todos, vamos a bailar Tiempo alto que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todos, sus parejas, todos vamos a costar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite como una Baila, baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar